Para realizar el trámite de la actualización en el RETUS, a través del Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, Colfi, usted debe seguir los siguientes pasos. Ingrese a la página web www.colfi.co, ingrese a la pestaña Trámites y seleccione la opción de su interés. Actualización RETUS, si usted con anterioridad obtuvo una resolución de autorización del ejercicio profesional emitida por alguna Secretaría de Salud o Dirección Territorial y no aparece inscrito o inscrita en el RETUS o los datos, como los nombres o el programa, se encuentran mal y no requiere la tarjeta. Este trámite no tiene costo ni tampoco genera ningún documento. Ingrese al sistema de solicitudes en el botón de color azul al final de la página. Cree un perfil de usuario con su número de identificación y una clave que no olvide. Diligencia todos sus datos personales y académicos solicitados correctamente. Adjunte los documentos de soporte en formatos PDF, JPG o PNG, de acuerdo a las descripciones requeridas en cada casilla. Los soportes son documento de identidad, las dos caras en la misma hoja, diploma y acta de grado. También deberá juntar la resolución de autorización del ejercicio profesional emitida por alguna Secretaría de Salud o Dirección Territorial. Debe tener en cuenta que no se aceptan certificados, constancias o carnets. Una vez cargue los documentos, acepte términos y condiciones del manejo de datos. El tiempo establecido para la verificación de la documentación es de 15 días hábiles contados desde el día hábil siguiente a la solicitud del trámite.